Rosita Contreras Buscará producciones Me resigno a perder tu amor Otra vez yo lloraré por ti Otra vez yo sufriré por ti Otra vez mi amor me alcanzará Me resigno a perder tu amor Otra vez yo lloraré por ti Otra vez yo sufriré por ti Otra vez mi amor me alcanzará Con la humildad de siempre Te canta Rosita Contreras Para ti Perú Una nueva voz Llena de juventud Llena de sentimiento Chicas ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Vete lejos de mi lado Y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste Déjame beber mi vida Vete lejos de mi lado Y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste Déjame beber mi vida Mi corazón Mi corazón a mí me merece Ya no llores que a mí sufra Por un ingrato y a tu chalo Que no merece tu cariño Mi corazón a mí me merece Ya no llores que a mí me maneja Y no llores que a mí sufra Por un ingrato y a tu chalo Que no merece tu cariño Palmas arriba ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Y no, barones! ¡Eso, esto, esto! ¡Eso, esto, esto! ¡Los barones ya no pueden! ¡Como que no! ¡Como que no! ¡Oye, Juanito! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Tú también, Luis! ¡Rompe las cuerdas! ¡Para que baile Dani presente! La pequeña Xiomara, Luis Enrique y la señora Maribel Cabasco ¡Purito Chiclayo! ¡Para que baile Dani presente!